...cámara oculta y no entendió el programa, se cabreó, se enfadó porque él lo había pasado tan mal que tuve yo que llamarlo y decirle, pero si has estado estupendo, si vas a dar un ejemplo a todos los chavales que te siguen con tu música, si lo que has hecho es maravilloso. Me llamó a los 10 minutos, ¿sabéis cómo es, no? Me llamó, que ya se me ha pasado, hombre, que lo que tenía era un disgusto muy grande. Hombre, yo lo entiendo porque muchas veces apretamos demasiado la situación. Lo primero que vamos a hacer es disfrutar de esta cámara oculta, volver a creer en el ser humano a través de los ojos de Omar Montes. En Gente Maravillosa hemos denunciado en numerosas ocasiones la lacra social de la violencia machista. En esta ocasión queremos comprobar cómo reaccionará el cantante Omar Montes ante una situación de malos tratos hacia una señora mayor. Para elaborar el guión de nuestra cámara oculta contamos con una historia real de superación, la de Rosalía, una superviviente de malos tratos. Cogió un cuchillo, eso fue la primera vez, cogió un cuchillo con mi hijo cinco años. Cogió el cuchillo, cerró la puerta y dijo, pues mira, esto se acaba rápido. Y con un cuchillo nos dijo que nos mataban los dos. Rosalía se vio sola y sin apoyo familiar cuando decidió separarse. Las personas que tenemos cierta edad tenemos muchísimas dificultades. Yo pensé muchas veces, irme y dónde me voy con mis hijos, si ninguna de mis dos familias por un sitio y por el otro me apoyan, me tienen lástima o yo me lo busqué. Esas eran las contestaciones de mis familias, ¿vale? Entonces, ¿dónde me voy yo con mis dos hijos? Yo ya al final le decía que separarnos, que no era normal vivir esa vida por nosotros y luego primero por nuestros hijos. Él me llegó a decir que yo no valía para nada y que dónde iba yo si no tenía un puto duro y que yo saldría de la casa con los pies por delante. Pero encontró una salida gracias a la asociación Ana Bella. Hoy colabora con gente maravillosa para demostrar que se puede salir de ese infierno en el que vivía. Yo quiero colaborar con gente maravillosa porque creo, quiero que vean en mí que yo he salido adelante, que yo he superado la violencia y que no lo dejen hasta los 58 años como yo. Y se convertirá en la actriz protagonista de nuestra cámara oculta. En la situación que planteamos, Rosalía quiere poner fin a un matrimonio lleno de malos tratos. No aguanta más y busca el apoyo de su hija para separarse, pero no encuentra en ella la ayuda que necesita. Soy Isabel Lozano, soy actriz y voy a interpretar a una mujer que no quiere ayudar a su madre cuando ésta le está diciendo que se quiere separar. Soy José María González Martín, soy actor y voy a interpretar a un marido violento y controlador. ¿Cómo reaccionará el cantante Omar Montes cuando presencie esta situación? Vamos a comprobarlo. Comenzamos a grabar nuestra cámara oculta. Omar llega a esta cafetería donde hemos escondido nuestras cámaras y micrófonos. Nuestros actores empiezan a recrear su escena. Rosalía necesita 10 euros para hacer un regalo de cumpleaños a una compañera del curso de costura en el que se ha apuntado. Pero su marido, al que no le gusta nada que vaya a ese curso, no quiere darle el dinero. Por lo menos hablo un poco, me distraigo y... Pero mira, es que estoy seguro que esas mujeres te hacen mal. Te están metiendo cosas en la cabeza, cosas en la cabeza que no te vienen bien. Te están metiendo tonterías ahí en la cabeza. No sé, pero tengo con quien hablar y yo creo que no, yo voy a aprender. Aprender, pero si eres una inútil, ¿cómo vas a aprender? Siempre has sido una inútil. Yo necesito también distraerme, como tú sales y... Pero bueno, tú no vas a ningún sitio, pero a ninguno, ¿eh? El actor se pone tajante con su mujer y alerta a Omar, que se queda pendiente de la situación. Tú vas a estar en la casa, quieras o no quieras. ¿Tú qué te piensas? ¿Qué coger y salir? ¿Ahora me voy por ahí, me voy por ahí? No, tú estás en la casa. Omar quiere enterarse de lo que está pasando. A ver, vamos a escuchar. Que te quieres emancipar, que te quiero marchar de casa. ¿Qué pasa, hombre? Aquí se hace lo que diga yo. Y ya está, nada más. Es que es así. El cantante no se lo piensa y salta. Escucha. Olvídate, olvídate que no te va a dar ni un... ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchas tú a mí? Este es el bar de mi prima. Aquí no se hace lo que digas tú, ¿vale? Aquí se hace lo que diga mi prima, que es la dueña. Y baja el tono ya, ¿eh? Que no podemos hablar. Escúchame, nada. No podemos hablar. Mi primo y yo y mi colega. Baja un poquito el tono, ¿eh? Bájate de las revoluciones. Esto, perdone, perdone, pero esto es una cosa entre mi mujer y yo. ¿Quieres ver cómo lo arreglo yo? Así no la puedo tratar. ¿Quieres ver cómo te lo arreglo yo rápido? No, no te preocupes, hombre, no te preocupes. Pues tranquilízate un poquito, ¿vale? Omar se encara con el actor y le pide que baje el tono y se tranquilice. Rosalía agacha la cabeza agobiada y Omar se da cuenta. Mírala, como... Vamos, que tengamos que estar así. ¿Cómo que no pasa nada? Ándate ya... Este, escúchame, este es el bar de mi prima, ¿vale? Y aquí la gente se respeta. Y yo... Y es tu mujer, ¿no? Sí, exactamente. Pues trátala con respeto y educación. Y yo la estoy retratando con respeto. Que no tienes que estar aquí montando el pollo delante de 20 personas. ¿Vale? Tranquilízate un poquito. Si quieres te coges y te largas. Pero aquí no vuelvas a pegar un grito más, ¿vale? En mi presencia. A la mujer, que mira cómo la tienes. Vale, vale, vale. Déjate ya de tanto rollo, ¿vale? Vale, vale. El cantante le ha plantado cara a nuestro actor y ha puesto fin a su actitud violenta. Pero veamos cómo reacciona Omar cuando entre en la escena la hija de este matrimonio. La madre le contará que quiere separarse de su marido porque es violento, pero la hija no la apoyará. Entra, Isabel. Hola, cielo. No te levantes. La actriz que hace de hija llega a la cafetería y nuestro actor se marcha, dejando a madre e hija solas para que hablen de sus cosas. ¿Qué te pasa, mamá? Estoy muy triste. Tengo muchas ganas de llorar. Hija, ¿por qué? No puedo más con tu padre. Con mi padre que no puedes más. ¿Por qué? Porque cada día se porta peor conmigo y yo ya tengo una edad, yo ya tengo 70 años para que me esté diciendo lo que tengo que hacer. La madre intenta desahogarse con su hija, pero esta le resta importancia a lo que le cuenta. Déjate de tonterías, mamá. De verdad. Pero Omar sigue dándole vueltas al enfrentamiento que acaba de tener con el marido. A mí te ha mandado a la muerte. Me ha cortado el día. Sí, yo no sé. Yo no sé. Por eso te estaba diciendo que no te metieras, porque el que lo pasas mal eres tú. No, eso no le dices nada tú. Pero ¿qué le voy a decir, mamá? Que es un matrimonio el tío. Ah, claro. Pues como si no, un matrimonio que la mate. Yo, mira, me han dicho mis amigas que te puedo hasta separarme. Hombre, ¿qué te vas a separar a estas alturas, eh, mamá? La madre no encuentra el apoyo que necesita en su hija. Si no te da 10 euros, ¿qué te crees que te va a dar para que te vayas de casa? No te va a dar nada. Y él no se va a ir. Mamá, ¿no será mejor que lo lleves por las buenas? Que aguantes un poquito. María, que no puedo más, que necesito ayuda. La madre necesita ayuda. Parece que Omar sabe que algo no va bien y se levanta. Hola. ¿Qué tal? Hola. Oye, perdona, ¿eh? Que igual se me ha ido un poco la olla. No, cariño. Sí, hombre, se me ha ido un poquito el pancito. El cantante le cuenta a la hija que su padre ha sido agresivo con su madre. Lo he visto yo que estaba... Usted es muy agobiado, muy agobiado. ¿Mi padre? Sí, estaba muy agobiado. No, 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 no. Toda la cosilla de tu madre. Pero, hombre, mira, lo que le pasa a mi padre es que es un poco antiguo. Igual me estoy metiendo donde no me llaman, ¿eh? Perdonar que eres su hija, habla con él y córtale, porque un día la va a hacer daño. Intenta que la hija ayude a su madre. Rosalía se angustia y se pone a llorar y Omar se sienta con ellas. Oye, no, de verdad, que no llores, que me pongo triste yo, no te pongas mal. Omar no puede ver llorar a Rosalía y esta intenta desahogarse. María, le pido dinero, que me dé 10 euros y me dice que el dinero es de él, que él lo gana. Pero en casa no hace nada. ¿Necesita dinero? Necesita dinero, porque él me controla el dinero, no me da dinero. Rosalía explica que su marido es quien controla el dinero y miren lo que hace Omar. Tú no te estreses, tú no te estreses. Mira, si queréis pediros algo más, o lo que sea, yo te voy a dejar 200 eurillos. ¿Qué? ¿Qué dices? No, no, si es que lo dejo ahí para quien lo quiera coger, ¿eh? Para quien lo quiera coger. Venga, levántate, levántate agobiadísima. Vamos a ver, mamá, no te vas a separar y ya está. Mamá, mamá, no te vas a separar y ya está. No te vas a separar. ¿Cómo que no? ¿Qué sé si por qué no? Sí, ¿y cómo lo hace? 70 años, no ha trabajado en su vida. No pasa nada, bueno, ahora se ha separado todo el mundo. Nosotros apretamos aún más la situación y pedimos a nuestro actor que vuelva a la escena. Chema, entra. Hola. 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 Perdona, ¿eh? Como he puesto antes igual, que es que estaba ahí un poquito nervioso porque he tenido un mal día, igual me he pasado. Y que, bueno, primero siéntate que es tu sitio. No, 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 siéntate, siéntate. Sí, que igual me he calentado, perdóname, pero es que me ha dado mucha pena porque me recuerda a mi abuelita y yo al final tengo una relación muy cerrada con mi abuela y cada vez que veo una abuela, pues… Ah, ¿quién le recuerda a la abuela? Me da esa cosa y como te he visto que estabas un poquito así alteraín, pues para que te relajaras un poco. ¿Por qué esta mujer que no vale para nada, que lo único que hace siempre es montar shows? Y es que estoy harto, no vale para nada, absolutamente para nada. No te pongas así porque… porque me… no me sienta bien que te pongas así, ¿sabes? Omar intenta mantener el tono de cordialidad. Tío, trátala bien porque yo… a mí se me va… yo me pongo un poco nervioso a veces, perdón, pero me pongo a veces nervioso y la veo sufrir a la mujer y te veo que estás así muy encendido, como muy valiente y yo también, ahí donde me ves, yo soy un niño pero que también soy valiente y si nos vamos a poner enfadados, nos vamos a poner todos a mal, yo me puedo poner también a mal y decirte malas cosas que no te van a gustar y yo te respeto porque eres como mi abuelo, pero… pero… si sigues por ese camino, vamos a acabar mal. Desde la cordialidad y el respeto, Omar le advierte, si sigue tratando mal a su mujer, van a acabar mal. Y en la escena aparece un señor que ha estado escuchando la conversación y se dirige a Rosalía. Ya me da 0, 16, ¿vale? Esto es un tipo de maltrato, es delito, ¿vale? ¿Qué maltrato? ¿Qué maltrato? No hay ningún tipo de maltrato. Por favor. Omar sigue intentando dialogar con el marido y hacer que recapacite. No es normal cómo la está tratando a la señora, de verdad, mira, ya no soy yo, ya no soy yo, es que se lo está diciendo hasta este señor que nos está escuchando. Yo que tú cambiaría un poco el rollo, que cortaría un poco el rollo. Está sufriendo la mujer, se la ve y tú lo estás viendo. Hazme caso, si abre la mente te ve mejor, mira. Se ha enfrentado al marido, ha intentado ayudar a Rosalía porque le recordaba a su abuela y no podía verla llorar, pero además ha intentado que la hija comprendiera a la madre. Nosotros salimos para decirle que acaba de vivir una cámara oculta y que él es una persona maravillosa. ¡Abre la mente! ¡Tú eres una persona maravillosa! A mí estas bromas no me las hagáis porque a mí no me gustan estas bromas. Bueno, te voy a explicar, ¿vale? Te voy a explicar un momentito. Bueno, Omar, nosotros somos el programa Gente Maravillosa, el programa de Toño y Moreno. No sé si lo conoces. Nosotros recreamos con actores situaciones de injusticias. No son bromas, son situaciones que por desgracia pasan y han pasado. Rosalía, que es la mujer a la que has defendido, ella no es actriz. Yo soy de violencia de género. Yo denuncié hace 12 años, Omar, y a mí me maltrató todo lo que ha hecho este señor hoy aquí y me lo hacía mi marido. Creo que cualquier persona con dos dedos de frente al final hubiera hecho lo mismo. No creo que por ser yo, yo creo que todo el mundo hubiera reaccionado igual. A mí lo que me ha gustado además es que has intentado convencer, o sea, hacer entrar en razón al hombre. Rosalía sí que tuvo la suerte de tener a su hijo que le apoyaba. Pero es verdad que hay muchas mujeres, mujeres también mayores, que no dan el paso porque no encuentran el apoyo también de su familia. Pues eso, ¿no? Pues hombre, la familia tiene que siempre apoyar estas situaciones porque es una situación muy seria y no se puede estar dando pie. Es que estoy un poco nervioso, de verdad que me habéis cortado el cuerpo. Ya, ya, ya. Que no se puede estar obviando, ¿no? Como pasando del tema y que venga, como ya son mayores, pues déjalo que son mayores. Oye, son mayores, pero al hombre hay que decirle cuatro cosas. Porque si no, pues oye, no aprende. Igual lo único que le hace falta a ese señor es que le ponga los puntos sobre las sillas. Sí, que es lo que tú has estado haciendo. Claro, no, yo se lo he supuesto 100%, porque yo no le iba a consentir ya lo que estaba haciendo. Yo sufrí muchísimo durante 30 años. No quiero que ninguna mujer, porque esto es de verdad, esto sucede, a mí me ha sucedido. Y no quiero que ninguna mujer más lo sufra. Y eres un tío acojonante. Y yo quiero que lo sepa todo el mundo. Y yo ahora mismo... Mira cómo estoy. Ya. Yo te abrazo y te lo pido. Qué mona, por favor. Qué maravilla que sucedan estas cosas. Ya habéis visto, esto es para Omar, que no ha podido estar hoy aquí con nosotros, pero que se lo vamos a llevar, se lo vamos a hacer llegar, porque es maravilloso. Pero qué bonito, ¿no?, que ocurran estas cosas, que haya gente joven como Omar que dé la cara por las mujeres que están siendo maltratadas, aunque a él no le sentó muy bien. Estaba enfadado con nosotros porque no entendía muy bien qué era esto. Vamos a llamarlo, a ver. ¿Sí? La Toñi Moreno, una chica sin freno. Hola, ¿qué tal, corazón? ¿Cómo estás? Bueno, acabamos de poner tu cámara oculta. Tengo tu trofeo de gente maravillosa que te voy a hacer llegar. Y este aplauso es de toda Andalucía para ti, Omar Montes. Bueno, ya te hemos excusado, sabemos que estás a tope. Estás en tu año, en tu momento, ¿no, Omar? Pues ya te digo, no paro. Estábamos ahora con el desafío y la verdad que llevamos toda la mañana grabando y imagínate, estamos a tope. Oye, te enfadaste un poco conmigo, reconocelo, cuando te hicimos la cámara oculta. Jolín, es que no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba, pero para nada, para nada, para nada. Porque es que los actores son tan buenos. Y es que encima me pilláis en el bar donde solo desayunan yo siempre, de mi prima. Claro. Es un sitio al final de barrio y tal, al final hay problemillas a veces. Y, claro, no sabía yo cómo lidiar, porque como eran personas mayores, tampoco podía ponerme yo muy esto, porque, coño, al ser una persona mayor no te puedes poner muy encendido. Si hubiera sido más jovencito y seguramente hubiéramos tenido problemas. Menos mal que, bueno. Pues, ¿sabes qué lo he pensado? He pensado, digo, si esa misma escena ocurre con un matrimonio de gente joven, eso hubiese sido otro tono y otra manera. Lo que pasa... Sí, mira, pues te digo la verdad que sí, que tienes razón. Te voy a decir la verdad porque yo soy muy claro y yo a mí esas faltas de respeto no las tolero en mi barrio y en ningún sitio las toleraría. Pero no puedo consentir que una persona hable así o a su mujer, por más años que tengan y por más antiguo que sea el señor, yo no puedo consentirlo en mi presencia. ¿Adoras a tu abuela? Hombre, ya la he visto, adora mi abuela y yo, de hecho, la señora me recordaba muchísimo a mi abuela. Me recordaba súper... Vamos, es que era... La veía ella y la estaba viendo a mi abuela. Por eso te digo que yo nada más verla dije, bueno, esto no puedo consentirlo, vamos. Bueno, quiero decir... No hay problema, pues sí. Oye, que escúchame, que sé que has grabado en Miami, que vas a hacer un discazo, que solo te voy a arrancar un compromiso, que vengas a presentarlo aquí a Canal Sur, que en Andalucía te adoramos, por favor. Pues, vamos, para mí sería un placer. Ya sabes que yo tengo debilidad por ti, hace muchos años ya, ya sobran las palabras, pero yo te quiero mucho y cualquier proyecto que estés haciendo yo me sumo a lo que tú me digas, porque yo te quiero mucho y te respeto mucho. O sea que, para lo que quieras contar conmigo, yo voy a estar ahí para siempre. Pues teníamos una sorpresa para ti que la guardamos para cuando vengas. Un beso enorme, Omar. Te adoramos. Un beso, gracias, maravilloso. Un beso, mi vida. Gracias.